Las temáticas cuando se aplican al fútbol tienen indudablemente una ecuación diferente. Si vos vas ganando 2 a 0 y te lo empatan sobre la hora, es derrota. Acá y en la China. Es lo que le pasó a Quilmes. Iba ganando 2 a 0. Había planteado muy bien Pablo Guattrochi, el técnico del cervecero del partido. Había cambiado el esquema inicial del primer partido, el que perdió. Y había pasado del 4-3-3 a un 4-3-2, que le estaba aplicando, le estaba dando muy buen resultado. Al punto, que fíjese, a los 13 minutos llegará este cabezazo de Klusenar para poner 1 a 0 al cervecero. Y era todo ilusionado. Además jugaba muy bien. Generó en el primer tiempo más de 6-7 ocasiones de gol claras. Claras y Gode Cruz, que no encontraba el arco, a pesar de los intentos y las pocas que tuvo, las tiró afuera. Estamos en el segundo tiempo y vamos a ver cómo se ponía en ventaja con un verdadero golazo. A los 11, de Carrasco, de afuera del área. Pum, adentro, gol. Y ya era fiesta en el centenario. Se ponía 2 a 0. Empezaba a recuperar identidad futbolística. Un equipo que siempre está complicado en los promedios, aunque en este campeonato de transición lo bueno se puede transformar también en la posibilidad de experimentar, porque no hay descensos en este campeonato. El técnico del cervecero asume el error de haber agotado los tres cambios y dejado en cancha a este señor, al Chapu Braña, que venía ya con dolores en su rodilla y sin embargo no lo cambió. ¿Qué sucedió? En los últimos 15 minutos, Quilmes se quedó con 10 hombres. Esto, aunque a usted le parezca mentira, para el árbitro fue penal. El título Ramírez lo cambió en gol y van 41 minutos del segundo tiempo. Y los hinchas de Quilmes ya empezaban a mirarse de reojo entre ellos diciendo ¿Qué pasa? ¿Vuelven los fantasmas? Bueno, existen los fantasmas porque fíjese, a los 43 minutos, Cosaro enmudecía al sur, enmudecía al cervecero y el tomba suma 4 puntos, el triunfo del primer partido y este empate sobre la hora, que lo dejó bien parado y lo llevó felices de regreso hacia Mendoza.